Reina de los Ángeles En un pequeño puesto en la feria del productor generaleño se está llevando a cabo el proceso de inscripción para las personas interesadas en realizar la romería desde Pérez de Ledón hasta la Basílica de Los Ángeles. La salida será el 29 de julio a las 5 de la mañana. Este primer día habrá una variación con los albergues, ya que las primeras 100 personas quienes se inscriban se quedarán en María Auxiliadora y los otros en Villa Mills. Las primeras 100 personas se van a quedar en Auxiliadora, ahí hay un restaurante, ahí se van a hospedar las primeras 100 personas, igual les recordamos que esas personas no nos sigan al segundo albergue que es Villa Mills, la distancia es muy poca, es como de kilómetro y algo, pero el detalle es que el tráiler va a parar ahí en Auxiliadora, ahí bajamos las 100 primeras maletas y el tráiler va a continuar hacia el segundo albergue que es Villa Mills, ahí los demás sí se van a hospedar ahí. Este año se les brindaron los artículos de una vez a los romeros. Quisimos este año apurarnos un poquito con eso para no tener ningún tipo de problema, entonces la persona que de una vez viene y se inscribe lleva el saco con su respectivo número, se lleva la camiseta y se lleva los tiquetes, entonces para que de una vez, cuando hacen la maleta, de una vez eso lo depositen en el saco y no tengan que estar en carreras. Vemos tres tipos de talonarios con diferentes colores. Sí, los talonarios tienen una, cada uno tiene su respectivo nombre y para qué es, por ejemplo hay un color que es de camiseta, otro color que dice que es para la inscripción y otro color para el bus, cada uno tiene su respectivo también valor. El costo de inscripción son 17 mil 500 colones y se aclaró. No está obligado, el romero no está obligado, nosotros no le vamos a exigir de que compren la camiseta, por ejemplo, ni que se tenga que revolver en los buses que la empresa va a mandar, una empresa de buses de aquí del Cantón, entonces, pero si la inscripción es, sí es prácticamente, se puede decir que sí, eso sí lo pedimos. ¿Por qué? Porque es parte de lo que nosotros tenemos que cubrir la logística con algunas cositas, pero ya le digo, el que no puede comprar la camiseta o no necesita transporte, no hay ningún problema, nada más paga los 6 mil colones de inscripción y lo demás no es necesario. El orden es importante, por ello los sacos van numerados. Cada saco lleva también un numerito con el mismo número del saco, cada vez que llegan al albergue con ese numerito lo muestran a los que están repartiendo los sacos y pueden retirar la maleta, entonces, así no pueden, exactamente, si lo pierden, cuesta más darle la maleta porque ahí no se va a tener nada con qué identificarlo, entonces, eso se le da con cada saquito para que cada persona lo tenga. ¿Es importante tal vez que las personas lo emplastiquen o algo ya viene emplasticado? Sí, va emplasticado ya, para eso mismo, para que... Ah, bueno, aquí tenemos la coincidencia para que ustedes lo... Ajá, es correcto, ya él lleva la coincidencia para que cada vez cada persona lo pueda retirar en cada vez que llegan al albergue. Estas son las camisetas y en diferentes tallas. Cada persona ahí tenemos una muestra para que se la midan y vean a ver cómo la quieren llevar, voy a mostrarles una para que la vean cómo es. Ok, claro, vamos a mostrarles a ustedes la camiseta, este año que se cambió un poquito los colores, ¿verdad? El año pasado era como muy amarillo. Todos los años cambian, todos los años se trata de que sea diferente el diseño para que las personas de la colección, en verdad, cada uno tenga cada año, entonces, trae casi que la misma... Tal vez si le damos vueltita también para que la vean por atrás. Por detrás también viene así. Y cada año lleva su fecha, entonces, también para que cada persona se la identifique cada año también. La inscripción se realiza todos los días de 8 y media a la mañana a 5 de la tarde.